¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Familia, amigos, es un honor estar aquí presentándoles a ustedes un poquitito de nuestra maravillosa empresa Atomy. Soy Julio Morán y quiero hoy presentarles uno de nuestros productos estrella, lo que es el suplemento para la salud, el Emoji, que es un extracto de hierbas específicamente para nuestro sistema inmunológico. Trabaja directamente la médula ósea y ayuda a regenerar la sangre, todo lo que son las células madres, todo lo que necesita nuestro cuerpo para defenderse y para regenerarse. Así que nuestro empresa tiene muchos productos, pues solamente quiero presentarles mi favorito. El Emojin viene en unos sobrecitos como estos y se toman directamente o los pueden mezclar en agua. Esto va a fortalecer su sistema inmunológico, especialmente en la crisis mundial que se está viviendo en este 2020. Todos necesitamos Emojin y esta empresa es una empresa surcoreana que está ya en 14 países para llevar los mejores suplementos de la calidad absoluta y fuerza absoluta para toda nuestra gente. Así que atención, ¿cómo podemos ilustrar este producto? ¿Cómo nos beneficia? Pues ustedes saben que nuestro organismo todo tiene que ver con células y las células son corrientes, energía. Así que tenemos aquí un dispositivo que es un foco de un solo polo, ya que está conectado y aquí tenemos abierto y con esto vamos a ponerlo en el agua. Ustedes saben que el agua es transportadora de energía o de electricidad, pero este foco es muy pesado. Vamos a ver, no se enciende para nada, pero ¿qué pasa si nosotros agregamos un poquitito del suplemento directamente en el agua? Bueno, el agua es limpia, es natural, para que ustedes vean y vamos a ponerle un poquito de Emojin. Así se abre, se disfruta, pero vamos a colocar aquí un poquito en el fondo de la copa y ahora vamos a ver qué función logra hacer con este foco. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nuestras células, miren, esto es lo que sucede, hay una conectividad que este producto está causando entre la corriente, entre los dos polos y los está uniendo con simplemente el contacto directo. Pues nuestras células, cuando este producto es ingerido por nosotros, nuestras células tienen la fortaleza de poder producir todo lo que el cuerpo necesita, los inmunocitos, los linfocitos, todo lo que necesita el organismo para defenderse es a través de este extracto de hierba que está patentado, patentado en siete naciones importantes, Estados Unidos, Sur Corea, Japón, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, patentado como un suplemento para la salud. Queremos que tú conozcas este producto. Es un extracto de tres hierbas orientales y esto fue creado, como ves aquí, por el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea del Sur. Detrás de esto hay científicos, hay tecnología, hay doctores y hay una empresa con principios eternos, valores y principios fundamentales para hacer de esto una oportunidad para que podamos nosotros llevar lo mejor de lo mejor a nuestra gente a nivel mundial. Ya Atom está en 14 países, ya está en México, Canadá, Estados Unidos y pronto abriendo Colombia. Yo con gusto te pido que te comuniques con la persona que te vio este video y puedas tú aprovechar de esta maravilla de producto que está ayudando a muchas personas a recuperarse. Aquellas personas que están recibiendo quimioterapia, radiación, radioterapia, aquellas personas que tienen ya problemas de anemia profunda, leucemia, se están recuperando porque este producto fortalece el sistema inmunológico y te da la capacidad de recuperarte. Así que Dios te bendiga y con ellos estamos para apoyarte. Wow. ¿Cuántos puede tomar? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, para los que están ya con problemas crónicos, comience con la mitad de un sobrecito. La otra mitad lo guarda en el refrigerador cada día por una semana. ¿Por qué? Porque el organismo necesita acomodarse a algo nuevo. Estas son hierbas que quizás nunca en la vida hemos probado. El organismo tiene que adaptarse y pueda tener ciertas reacciones a ese acoplamiento. Entonces el organismo va a empezar a eliminar toxinas. Entonces puede haber alguna sensación que te incomode. Después de esa semana entonces te tomas uno. Uno cada día y si te sientes bien te tomas dos por día. Si la situación es necesaria que tomes tres o cuatro diarios pues adelante porque eso te va a dar mucha energía, te va a dar vitalidad y te va a ayudar a descansar, a recuperarte, a dormir bien también. Así que eso es para todas las personas diabéticas con cualquier situación que estén pasando de salud. Otro día les hablaremos de otros productos. Tenemos muchos suplementos, tenemos muchos alimentos, tenemos muchas líneas de productos. Así que gracias, es un privilegio. Gracias. 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 Gracias.